...espectacular y estoy segura que su boca también va a estar espectacular para responder todo lo que nos tiene que decir. La bienvenida, Daniela Sillonis. ¿Cómo estás, Reina? Hola, hola, chicas. Estás muy guapa. ¡Mírala! Te quedas muy riquita. Hola, hola, ¿qué tal? Danielita, siéntate, por favor. Me siento, me siento. Toma asiento. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente. Oye, Daniela, ¿tu apellido es Sillonis o Sillonis? ¿Tú sabes qué es Sillonis? Pero la única persona que me dice Sillonis es metiche. Ah, contra usted se me pegaba a mí. Yo decía, no sé si Sillonis ni Sillonis. Por eso es que te quería preguntar a ti, pues, ¿no? Para no volver a cometer el error. Sillonis, Sillonis. Pero dime cómo quieres, Anderita. Bueno, muchas gracias. Danielita, hace tiempo que no te veíamos en ningún programa de espectáculos. ¿Qué fue de ti? ¿Dónde te fuiste a veranear? ¿Estás en Amores? ¿Quién te ha raptado? No, bueno, estuve en el Cusco. Me fui a hacer la peregrinación del señor de Coyoriti. Que es una cosa, es una, subes una montaña muy alta durante toda la madrugada. Y bueno, estuve como 10 días en el Cusco recargándome un poco pensando las decisiones que voy a tomar este año. Y sí, enamorada, pero siempre en contacto con, viéndolos y en contacto con la tele, ¿no? Que es lo que me gusta. Es exactamente lo que te gusta. ¿Sabes qué? Vimos una nota un poco más temprano, no sé si alcanzaste a ver. Y estábamos diciendo y criticando un poco tu actitud frente a Tilsa, porque supuestamente ustedes dos han sido amigas. Quiere decir que ella en su momento te contó los secretos o cómo era la relación con Juan Manuel. Que para nosotros era como, oye, esta chica se metió con Juan Manuel a pesar de que él estaba casado y lo veían mal. Sin embargo, yo también conté una historia donde también, para mí, Tilsa también habría sido igual de engañada. Pero tú sí conoces la verdad y que salgas al frente a decir que ella se metió en la relación y atacarla, como que no sé qué tan bien se puede ver, claro. Lo que pasa es que a mí me molestó que Tilsa Lozano hace unos días salga a decir, como que me tiró la pelota a mí, ¿no? Pregúntenle a Daniela Silloni y a Vania Bludao sobre la encerrona, si estaba su mujer embarazada o no. Es fácil tirarle la pelota a alguien cuando yo simplemente me divertí con Juan Manuel Vargas como amiga que soy de él. Una noche que compartimos juntos en un grupo grande, pero yo no estuve con él cuatro años de relación. Entonces, en todo caso, que ella fronte a Pechugue, como ella suele usar esa palabra, y que ella conteste por ella, que no me meta a mí en sus declaraciones ni me quiera tirar la pelota cuando yo no fui pareja de Juan Manuel nunca, ¿no? Pero ella Pechugo en su momento, ella se sentó en un programa diciendo su verdad y toda la relación que tuvo con el Loco Vargas. Y ella deslizó esta pregunta o este comentario, digamos, porque en su momento lo que habría pasado entre Vania Bludao y el Loco, tú habrías estado presente. Ah, claro, pero bueno, yo estaba presente porque nos estábamos divirtiendo, ¿no? Tú no has salido a divirtirte con amigos nunca. No, pero estabas presente y se le vinculó más allá de lo normal a Vania con el Loco. Claro, en todo caso ese es problema de Loco Vargas y de Vania Bludao, y si el Loco en ese momento estaba soltero y Vania también, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero a mí sí me molestó que Tilsa me tire la pelota a mí cuando yo estuve una noche divirtiéndome con Juan Manuel, no estuve cinco mil noches con él como ella estuvo, ¿no? Claro, pero ahí como que dejas a entender que pese a que es tu amiga, o mejor dicho, como ha sido tu amiga, la dejas como que ella sí era consciente de que él tenía una relación con Blanca, que tenía su familia y que a pesar de eso ella sí se metió. Eso es lo que me hace entender a mí. Pero ¿tú no crees que fue así? Es que lo que pasa es que ella se sentó en el sillón y a mí me vendió y yo sentí que era una mujer engañada a la vez. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero ella en el fondo... O mujer engañada o... ...entre dejar su familia para establecerse con ella o preferir estar con su mujer y sus hijos y al final la decisión de Juan Manuel fue su familia, tanto así que ahora tiene dos hijos más después que terminó con Tilsa. Entonces ella definitivamente estaba entre la espada y la pared y ella no tenía una relación abierta con Juan Manuel Vargas, ella no era la mujer de Juan Manuel Vargas. Pero ella sí en el sillón nos dijo que ella nunca se cuidó de las cámaras y que muy por el contrario, ellos salían a comer de lo más normal y que les sorprendía como pareja porque yo entiendo que ella estuvo con él cuando él se separaba de Blanca. Eso es lo que yo entendí. Pero Andrea, a ver, si retrocedemos el tiempo, cuando Tilsa Lozano estaba con Juan Manuel Vargas, estando con él, Blanca Rodríguez salió embarazada. Ah, pero justamente por eso terminaron, porque ella se sentía engañada y ella no supo que la verdad era otra. Yo creo que en todo momento el culpable de todo esto fue Loco, ¿no? Yo creo que Loco nunca tuvo los huevos. Ay, es que se te doy. Muy temprano, muy temprano. El colaje, el colaje, el valor, el valor. Para tomar decisiones y decir, ok, amo a Tilsa Lozano, Blanca, hasta acá no más, y Tilsa será mi pareja y de ahora en adelante empezar una relación contigo formal. O sea, ellos vivían libremente su amor, pero no en Perú. Ellos vivían libremente su amor en Italia, donde no nos conocía ni el gato. Ya, pero ¿cómo hacían justamente con eso? Viajaba Tilsa de lo más normal, pero ¿y Blanca qué? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo puede mantener una relación en paralelo de manera tan abierta? Porque por último, si hubiera sido su amante y está escondida dentro de su casa, ahí sí te la creería. Pero tan abierta la manera de llevar una relación. Lo que pasa es que Blanca vivía acá en Perú y Tilsa iba a Italia. Y Tilsa se quedaba en Italia un mes, un mes y medio. De hecho, yo me imagino que Juan Manuel y Blanca no estaban en el mejor momento, pero ¿cómo sale embarazada ella también? Porque quisieron retomar su relación, aparentemente. Y de repente a ella en un momento se dieron un tiempo, se dieron un espacio para que él tome decisiones y al final Juan Manuel, la decisión que tomó fue regresar con Blanca. ¿Y Blanca en ese momento, tú, ustedes, como amiga de Tilsa, en ese momento no te diste cuenta que ella quería reconquistarlo, quería acercarse al loco? Siempre había una rivalidad entre Blanca y Tilsa, si tú retrocesas el tiempo. Hasta el día de hoy, porque se han estado mandando indirectos en las redes sociales. Siempre Blanca le decía cucaracha, le decía mil adjetivos feos, calificativos en las redes sociales. Ellas se peleaban el amor de Juan Manuel. Tilsa a veces colgaba fotos como si estuviera embarazada de loco por provocar a Blanca. Y en todo momento era una relación que las dos, a ver quién se queda con el loco. Pero tú, siendo su amiga, en su momento nunca le dijiste, o sea, ¿por qué apañar en su momento y ahora sí estar en contra? Porque en su momento no le dijiste, oye Tilsa, ¿sabes qué? A mí no me parece y si realmente vas a estar con él, yo no voy a salir contigo cuando estés con él. No voy a compartir momentos con ustedes porque sinceramente considero que esta relación no debería ser. Yo sí se lo decía porque yo la veía a ella más sufrir que estar feliz. Ella sufría, ella lloraba porque ella estaba enamorada. Y de repente él también, pero lamentablemente él nunca tuvo el 100% el coraje por decisión por ella. Pero compartías tú con ellos y de alguna manera compartir con ellos es aprobar el comportamiento que según tú ahora, hoy en día, estaba erróneo. Bueno, yo simplemente respetaba la decisión de ella, ¿no? O sea, yo no podía tampoco decirle no, que no entre a la casa porque ni siquiera era mi casa tampoco. Pero me sorprende ahorita lo que acabas de decir. En todo momento cuando tú has sido su roommate de Tilsa y has sido su amiga y has vivido muy de cerca ese romance, esa relación, tú acabas de decir que ella no era feliz, que sufría. Sufría mucho. Sufría mucho, Karen, porque ponte a pensar, si tú estás enamorada de un hombre que te dice que te ama, pero al mismo tiempo está embarazando a su esposa, ¿cómo vas a ser feliz? ¿Cómo vas a ser feliz teniendo un hombre a medias? Uno se enamora al 100%, uno quiere que la lleven de la mano, uno quiere que le den un beso en el aeropuerto, cuando se va, uno quiere que te entreguen todo. Pero ¿dónde estaban los amigos de Tilsa entonces en ese momento? Porque yo siendo su amiga me hubiera entercado, como no tienes idea, para que no tenga esa relación. Porque si yo la veo mal, triste, apenada, ¿por qué apañar que siga viendo a Juan Manuel en todo caso? Porque los amigos reales de Tilsa son muy pocos, son tres o cuatro que son sus amigos del barrio, sus amigos de toda la vida. Había sus amigos hombres, no les gustaba para nada esta relación porque sentían que Juan Manuel estaba jugando con Tilsa. Que es lo que se ve, ¿no? Sí, claro. Con las dos en todo caso. Su amiga Camila, que es su íntima amiga de toda la vida, era muy amiga de Loco. Y el loco se desesperaba cada vez que Tilsa quería alejarse de él. Y venía y amaba, insistía y se paraba en la puerta del departamento y lloraba y le suplicaba y decía que iba a dejar a su mujer. No me puedo imaginar a Juan Manuel en esa situación. Llegar al punto de ir a buscar a Tilsa llorando desesperado. Pero escúchame, hay que recordar que el zorro dio este comentario cuando se sentó en el programa diciendo su verdad. Que en algún momento, el pasadito de copa, fue a buscar a Tilsa en una pelea llorando y exigiéndole que la seguía amando, que su relación iba a continuar o algo por ahí. ¿Qué opinas de las declaraciones del zorro en ese programa? Bueno, es la verdad del zorro, ¿no? A mí, sinceramente, yo no me gusta mucho ese programa porque realmente te sientas a hablar de los demás para ganarte un premio, ¿no? Y bueno, pero... Pero de alguna forma, por ejemplo, ¿no? Tú también nos has hablado de terceros cada vez que vienes acá y no necesariamente se te paga los 25 mil. Pero ¿qué pasaría si te piden las mismas declaraciones? Porque a las finales lo estás haciendo para que te sientas allá. No, 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 pero es diferente. A ver, por acá estamos conversando, estamos entre mujeres acá, chismeando y contando, dando nuestro punto de vista, nuestra opinión de diferentes temas, ¿no? Ahí te hacen preguntas específicas sobre la vida privada de los demás y cuentas secretos con quién se acostó este, quién lleva esto. Pero, Daniela, ¿no le ves el parecido cuando tú en algún momento hablaste qué es lo que pasó en la vida personal de Bania con quien supuestamente habría tenido relación con el loco? Ahora nos enteramos por ti. Qué bueno que me has tocado ese tema porque a raíz de ese tema yo me salgo del programa, de los espectáculos. Claro, y sabemos todos. Sí, porque yo creo que ahí cometí una infidencia, cometí un error y yo creo que después de un año de estar en un programa de espectáculos, a veces el hambre de querer contar más, de querer decir más, de querer sentirte más importante porque hablas de los demás, te hace desubicarte. Y yo creo que en esa infidencia que conté del Westing fue donde yo dije, stop, ¿qué está pasando conmigo? ¿Aceptas entonces tu...? Sí, sí, yo creo que ahí se me pasó la mano, ni siquiera gané un sol, gané enemigos y ahí fue donde yo me retiro de la televisión. ¿Sabes qué? Hablando del sillón para un poco terminar de hablar de ese programa, cuando el zorro se sienta habla un poco también sobre la relación de Tilsa y Juan Manuel, cosa que pensamos que no se iba a tocar, tema que pensamos que no se iba a tocar porque eran amigos. Sin embargo, esto también ha servido para refrescar la imagen de Tilsa de alguna u otra forma. Y sabemos que el zorro y Tilsa son muy íntimos. ¿Tú crees que eso sí haya sido un poco planeado, un acuerdo entre ellos dos? Oye, sí puedes contar esto, yo me hago la tercera, nos peleamos, digamos. Como ella dice siempre, Tilsa, y la han tenido su rivalidad, quizás, Tilsa, como para darle su chiquita y para que ella esté bien entradita qué es lo que pasó después de la presentación que tuvo ahí en ese programa. Puede ser que sí, pero me daría mucha pena que sea de esa manera porque yo digo, Tilsa tiene un esposo hoy en día, una pareja, tiene una hijita. Y yo no creo que a ese hombre le guste que la sigan vinculando hasta el día de hoy con Juan Manuel Vargas y que le sigan refregando que después de seis meses se volvieron a encontrar cuando de repente ellos ya estaban en algo, estaban saliendo, ya estaban gileando, o sea, pero ya no sé qué creer, ya es la televisión. Pero ¿sabes por qué? Lo mismo que yo digo siempre, ¿vieron? Ya no se sabe qué creería. Exactamente. Porque si Tilsa no habla de Loco Vargas, ¿de quién habla, no? Bueno, resulta que habla de Juan Manuel ahí, pero también hay una respuesta inmediata con una fotografía, porque para mí fue un, te mando una indirecta y tú me respondes con otra indirecta. Y fue la fotografía que se filtró de Shirley y Arica, que la colgaron, Shirley y su esposo. Y Blanca con Juan Manuel y ella embarazada. Ella es luciando una pancita. ¿No te parece eso una respuesta subliminal? De hecho, pues no, yo me pongo en el lugar de Blanca Rodríguez y saber que una mujer estuvo tratando de meterse o tratando de malograr mi familia durante cuatro años con indirectas, con falta de respeto, sin escrúpulos. De hecho, que Blanca es algo que tiene en el corazón y nunca se le va a olvidar. Y cada vez que Tilsa tire un dardo, ella le va a contestar. Pero Blanca es consciente y tú crees, o qué opinión tienes, una vez más, que siempre criticamos a las mujeres, que si se metió, que si no se metió, que si me puso los cuernos o no. Bueno, también los hombres tienen ahí la responsabilidad, ojo. ¿No te parece que es el hombre el único responsable de todo eso? Ambos. Yo creo que son ambos, ¿no? O sea, yo creo que tanto Blanca como Tilsa, si ven que un hombre les está mintiendo, porque en el fondo de su corazón las dos sabían que Juan Manuel les estaba mintiendo. Sí, claro. No, porque no estaba con una ni con otra, estaba con las dos. Entonces, es culpa de las mujeres también de decir, oye, papito, si no te decís, chao, lárgate. Por eso que Blanca puso en un post en sus redes sociales, yo no amarro a nadie. Él es libre de irse cuando quiera. Y yo como mujer soy libre de tener los hijos que quiera. Pero uno puede hacer mucho bla, 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 y detrás de cámaras en tu casa estar diciendo, oye, pero mira, pero mi familia, porque yo no sé qué puede haber pasado sinceramente. Pero a mí lo único que yo veo es que Blanca se va por su quinto hijo con Juan Manuel. ¿Qué opinión tienes? Y aparte, o sea, el hijo no es decisión de uno. Es decisión de dos. Digo, yo quiero salir embarazada de Loco Vargas y reza un padre no y salgo embarazada. Es una decisión de los dos. O sea, yo me imagino que tanto el Loco como Blanca han decidido tener su quinto hijo, ¿no? Porque están consolidándose con su familia, como una familia estable, y de repente el Loco ha cometido errores y ahora quiere darle lo mejor a sus hijos. No nos olvidemos que Juan Manuel también, él fue abandonado por su padre. Entonces, yo me acuerdo que uno de sus traumas máximos era eso, ¿no? O sea, quiere ser un buen padre siempre. Él quería ser un buen padre y él no quería abandonar a su familia. Pero seguramente por ese problema que ha tenido en el pasado, que lo marcó mucho en la infancia, es que no deja a su familia, se aferró a Blanca y hoy por hoy tienen su quinto hijo y quizás no le dio la oportunidad y decidió más por la familia que por ti. Por la familia, por supuesto. Tener cinco hijos con alguien es un compromiso de vida, ¿no? O sea, esos niños van a necesitar a su padre, a su madre, juntos. Y yo en verdad les deseo lo mejor. Yo creo que Blanca es una buena mujer, que le ha perdonado a Juan Manuel. Y uno cuando ama, perdona. Y que sean felices. Perdona, pero tampoco perdona tanto. O sea, creo que ahí sí metemos la...